Buen día. Se cayó el Código Penal. No me extraña, lo esperaba. Recuerdo haber dicho, son muchos los intereses que hay ahí. Hay intereses conocidos e intereses desconocidos. Entonces ayer, la mayoría daba como un hecho que se iba a aprobar tal como lo había aprobado la Cámara de Diputados. Sin embargo, los grandes intereses y otros no tan grandes, pero insistentes y consistentes, se oponían. Ahí había una mezcla de asuntos económicos, de asuntos políticos, de asuntos religiosos, de asuntos sociales, etcétera, etcétera. Y efectivamente, cuando vino la segunda lectura en la Cámara Alta, cuando se leyeron los nombres de los senadores, 19 de ellos estaban ausentes, 13 del partido de gobierno. Eso lo dice todo. O dice gran parte. De manera que se cayó la aprobación ayer, en esta legislatura, del Código Penal. 19 senadores ausentes, cuando se pasó revista, se pasó lista en la segunda etapa de la sesión de ayer. ¿Fue casualidad que todos esos senadores del partido de gobierno estuviesen ausentes? ¿Lo hicieron por descuido? ¿Lo hicieron por compromisos personales? ¿Lo hicieron porque tenían otras cosas que hacer? ¿Lo hicieron por descuido? No. Lo de ayer en el Senado de la República fue un asunto político. Ahora hay que esperar la próxima legislatura para ser presentado. Esa próxima legislatura es a partir del 16 de agosto, cuando, por cierto, el presidente Abinader cumple su primer año de gobierno. Un primer año exitoso, un primer año laborioso, un primer año de logros, un primer año de acciones, un primer año de decisiones concretas, en fin. Un primer año de categoría, de calidad, de clase, un primer año de laboriosidad. Por eso le bauticé a su debido tiempo como el presidente trabajador. El presidente que más había elaborado en tan poco tiempo. Eso yo lo dije a los tres o cuatro meses de gobierno. Bueno, ahora cabe con mayor interés, con mayor fuerza, con mayor realidad, el hecho de que Luis Abinader es un incansable. Es un hombre que no coge vacaciones, ni de un día, es más, ni siquiera de horas de un día. Está constantemente trabajando a nivel nacional. Contribuye el hecho, no solo de la edad y la salud, sino también de que es su temperamento, de que es su formación, de que es su genética, de que se crió así, lo criaron así, gente trabajadora, tanto su padre como su madre. Y entonces, habrá un primer año exitoso, hay que decirlo, hay que ser justo, el próximo lunes, 16 de agosto, que es también aniversario del grito de Capotillo, de la acción de restauración, no de la república, porque todavía no existía, va a existir después de grandes luchas, en 1865, con el cerebro y la espada de quien se convirtió en padre de la patria, el general Gregorio Luperón. Pero entonces, ese movimiento del 16 de agosto de 1863, buscaba, sí, sí, buscaba la restauración, pero restaurar lo logrado en el glorioso 27 de febrero de 1844. O sea, la separación de Haití, de la cual, o del cual, hecho del cual, el jefe político del movimiento, el accionario del movimiento, fue Francisco del Rosario Sánchez, El jefe militar, Matías Ramón Mella, y el ideólogo, aunque estaba en el exilio, regresaría el 15 de marzo, Juan Pablo Duarte y Díez. De manera que, vuelvo al tema, para, en cierto modo, reiterar, no hay mucho que decir, que el Código Penal se cayó, se desplomó, el Código Penal ayer fue vuelto añicos, habrá ahora que restablecerlo, habrá que reponerlo, para volver a presentarlo, ahora bien, pregúntense ustedes, hagan ese ejercicio, ¿verdad?, esa meditación, ese análisis, de por qué pasó lo de ayer, y si en una próxima legislatura, pasará lo mismo, si esos 19 senadores, que se ausentaron, para tumbar un posible quórum, volverán a hacer lo mismo, o recibirán, las mismas instrucciones, políticas, porque yo no me pierdo en eso, no se pierdan ustedes tampoco, lo de ayer, fue un asunto político, ahora, en los días por venir, en los días que ya están presentes, y seguirán, si se llega a un acuerdo, en determinados puntos, ya eso es otra cosa, que no se puede prevenir, que no se puede analizar, pero si se puede especular, ¿verdad?, yo por ejemplo, especulo, no voy a decir, ojalá equivocarme, porque ese código penal, tiene aspectos que yo no comparto, ¿verdad?, ahora bien, ahora bien, habría que ver, si lo que se decidió ayer, si lo que se decidió ayer, si el, si la, el empujón, que le dieron ayer al código penal, para que cayera, por el risco, eso se mantiene, o si se está ganando tiempo, para llegar a un acuerdo, el asunto es, que si se llega a un acuerdo, de modificación, el proyecto, el código, que ahora es un cólico, tendría que volver a una comisión de estudio, y ya eso es, darle tiempo al tiempo, avanzar, hacia senderos, que podrían llevar, el código penal, al desastre, vamos a esperar, vamos a esperar, lo, lo de la próxima legislatura, lo que, no vamos a esperar, porque ya pasó, y el tiempo no da vueltas, fue lo de ayer, la acción, de los senadores, que se opusieron, a su manera, a que se aprobara, el código penal, una decisión, como la de ayer, fue una decisión, repito, política, habría que esperar, para saber, si esa línea política, se mantiene, si en una próxima legislatura, pasará lo mismo, mientras tanto, sigan discutiendo, sigan las dos partes, fortaleciéndose, o debilitándose, pero la verdad, es que mientras tanto, repito, que el código, se ha convertido, en un doloroso, cólico, bien, mientras esperamos, que es lo que va a pasar, con la tormenta, ciclón, huracán, aquello que hizo, el personaje, bíblico, verdad, vamos a ver, qué va a pasar, con lluvias, torrenciales, con, andanadas, eléctricas, con vientos, huracanados, etcétera, lo que va a pasar, vamos a ver, verdad, porque la verdad, es que las cosas, están, este, indefinidas, indecisas, y a veces, uno se torna, paranoico, y qué piensa, bueno, pero, y por qué, nos pasamos, el año entero, o mejor dicho, el año, meteorológico entero, vamos a llamarle, año meteorológico, son seis meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y noviembre, empieza el primero de junio, y termina el 30 de noviembre, pero que yo veo, con demasiada frecuencia, que viene un huracán, no, viene un ciclón, no, que viene una tormenta tropical, no, que vienen, eh, lluvias de inundaciones, terribles, que hay, ya, eh, 30 provincias, bajo alerta, que, eh, nos va a castigar, la naturaleza, pronto, salgan a comprar, qué sé yo, o, o, o salgan a buscar un paraguas, no sé, pero el caso es, que hay esta denuncia, y denuncia, y denuncia, y no pasa nada, no es que yo quiero que pase algo, o todo lo contrario, sería uno de los perjudicados, pero como que, no hay una definición, y se anuncian cosas que, que se caen por su propio peso, y se anuncian cosas que, pueden suceder en, sitios aislados, muy aislados, pero, antes, hay medios, que le hacen el juego a estas cosas, y plantean que, viene, el diluvio universal, que llamen a, a qué sé yo, qué cosa, que se llamaba Noé, qué sé yo, para que meta gente en un barco grande, gente y animales, a mí no me está gustando esto, estas imprecisiones, no me están gustando, estas variaciones, quizás es que yo, que no manejo técnicamente el tema, no conozco el asunto, pero miren, que en meteorología, hay un jovencito, que es el que habla, la directora no habla, no dice nada, por el otro lado, el que sí habla, y de manera firme, y responsable, es el general Méndez, del COE, o sea, usted dice, pero bueno, y por qué, la directora de meteorología, que se ha quedado en el cargo, no dice nada, y cuando dice, es para hablar de un ciclón, de un huracán, o sea, pertenece ella, a la cadena de alarmistas, pertenece ella, a supuestos intereses, que mueven estas informaciones, no puedo decir nada, en ese sentido, pero vamos a esperar a ver, qué es, qué es, lo que va, a pasar, un tema que sí, merece, que el COE, o el científico, o Siris de León, puedan explicar, es el aumento, de temperaturas, en el mundo entero, ya esto no es una cuestión, de tantas provincias aquí, que el Distrito Nacional, no, pero Santo Domingo, sí, no, 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 hay, y estuve, escuchando, un pronunciamiento, de un organismo internacional, dedicado a esos temas, que, hay, ya hay, y seguirán aumento, verdad, el asunto de, las temperaturas, mayores temperaturas, probablemente, dicen esos especialistas, como nunca se han visto, en la historia, del terreno, como nunca se han visto, en el planeta, entonces, sería bueno, que, que en el curso del programa, Osiris explicara, en qué consiste esto, por qué eso, de la temperatura, porque inclusive, es un tema delicado, que afecta, que afecta, muchas cosas, incluyendo la salud, de las personas, y que, él explique, si en República Dominicana, se dará también, este, aumento, nunca visto, aumento, del Guinness Book of Records, acerca, de, temperaturas, bien, renunció, el preparado, capacitado, culto, con liderazgo, gobernador, del estado de Nueva York, que aspiró, incluso, a la nominación presidencial, de su partido, el partido de Mócala, la renuncia, de Andrew Cuomo, después, que el presidente, Joe Biden, no solo le quitó el apoyo, sino que, le pidió que renunciara, ya ahí, estaba trazada, la suerte, de, del, del gobernador, Cuomo, ¿verdad? Entonces, él mismo, ha reconocido, que no tiene otra cosa, que pedirle, perdón, que pedirle excusa, a las damas, ¿verdad? De las que él abusó, de la, las damas que él sexualmente ofendió, o sea, ya lo está reconociendo, supongo, que le espera un juicio muy delicado, un juicio muy peligroso, y supongo también, especulo también, que le podría, esperar, una, una sentencia muy fuerte, porque son, once mujeres, las que llevan a cabo, esta acusación, el hombre, a través del sexo, se volvió loco, ¿verdad? no pudo controlarse, no pudo controlarse, es hijo, de uno de los más prestigiosos políticos, de la historia de Estados Unidos, Mario Cuomo, que también fue gobernador, del Estado de Nueva York, el principal Estado, ¿verdad? de los 50 Estados, de la, de la Unión, se debe sentir muy mal, su padre, lleno de prestigio, que estuvo a punto de alcanzar, la nominación, a la presidencia, de la República, por parte del partido, demócrata, Mario Cuomo, ¿verdad? Ahora el hijo, que parecía que iba, en la misma ruta, se entusiasmó demasiado, con las hembras, no se controló, viendo todas esas nalgas, senos, y pelos, y rodillas, y cimbreos, de mujeres, que no dude usted, que algunos lo provocaran, que algunos lo tentaran, y no precisamente el demonio, y él, le siguiera el juego, yo no estoy ahora justificando nada, lo que quiero decir es que, nada, ¿el qué? bueno, Mario Cuomo renunció, y no duden ustedes, que un día de esto, aparezca, que se suicidó, pónganlo, en la lista, porque es que ha perdido demasiado, miren, estoy de acuerdo, en que, las enfermeras, necesitan, ser tratadas, de manera diferente, ayer hubo, pronunciamientos, de varias organizaciones, de, enfermeras, ellas se quejan, de que, no tienen, las atenciones, los privilegios, los privilegios, no, las consideraciones, de los, médicos, y yo creo, que deben ser, tratadas, igual que los médicos, porque es un trabajo, muy serio, muy fuerte, muy delicado, y si ellas, no están siendo, tratadas, a nivel general, tratadas, como se trata, a otros sectores, ahí hay un fallo, ahí hay algo, que debe ser, corregido, señores, la labor, de la enfermera, el enfermero, como ustedes quieran, es una cosa, extraordinaria, hay que ver, lo que es, fajarse, a cuidar, a atender, a personas, que, que ellas, no conocen, que no han visto, en su vida, a tratarlas, y exponerse, a contraer, enfermedades, miren ahora, la conducta, con motivo, del COVID, la conducta, de esas enfermeras, donde, donde ni una sola, abandonó su cargo, pero, en sentido general, siempre han sido, mujeres, entregadas, eh, entregadas, a la causa, de la salud, de los demás, y eso, no es una pendejadita, donde hay, familiares, de enfermos, que los abandonan, y las enfermeras, están ahí, y usted, las puede llamar, de madrugada, y usted, les puede exigir, tal o cual cosa, y usted, les puede pedir, que llame al médico, o que ellas mismas, se encargue, de tal o cual situación, porque son mujeres, además, preparadas, no están ahí, por, enfermería, eh, no están ahí, simple y llanamente, porque son enfermeras, enfermeras, alguien le dio un título, no, son mujeres, graduadas, graduadas, a niveles, del alto nivel, de la educación, de la formación, pero también, graduadas, en los hechos, en las acciones, de manera que, estoy de acuerdo, con, eh, las exigencias, que hacen, con toda razón, las enfermeras, los que hemos estado, tantos años, eh, internos, los que hemos pasado, por eso, cuchu mil veces, durante años, sabemos, lo que es, una enfermera, apreciamos, la labor, y el sacrificio, de las enfermeras, apoyo, la protesta, de ayer, protesta, civilizada, protesta, pacífica, pero protesta, con una base, miren, atención, al colegio, dominicano, de abogados, que aunque, está parcializado, verdad, yo, yo creo, que, eh, todavía, le tocan, eh, tareas justas, por ejemplo, Luis Peña Valdés, ¿quién es Luis Peña Valdés? Luis Peña Valdés, pasó, 12 años preso, sin que se le, hiciera, un juicio, y sin que se expusiera, un solo expediente, la jode, 12 años injustamente preso, ¿qué hizo? Nadie sabe qué hizo, o no hizo, simplemente no hizo nada, ¿dónde está la causa que lo juzgó? ¿dónde está el expediente? ¿dónde está la acusación? Señores, este hombre, que se llama Luis Peña Valdés, ¿verdad? Pasó 12 años, injustamente preso, entonces, traigo el tema, no solo para, desahogarme, y expresar mi solidaridad, con este ciudadano, que no tenía quien lo defendiera, porque aquí los hay, que de esta, aquella, y la otra actividad, encuentran gente, que los elevan a los altares, pero a otros, nosotros no lo defienden, no, ni los conocen, ni les importa, como Luis Peña Valdés, 12 años preso, sin un expediente, sin una causa, sin una acusación, oíganme, estamos hablando, de cosas mayores, entonces, no solo traigo el tema, para lamentar la situación, y pedirle al colegio de abogados, que intervenga, de qué manera, a eso quiero llegar, de que este hombre, debe ser retribuido, de que este hombre, debe ser recompensado, de que el Estado, tiene un compromiso, no solo moral, sino económico, con él, se debe hacer un estudio, y juzgar, los años presos, de manera, de manera, sin expediente, sin causa, que seguirle, y entonces, de acuerdo a eso, entregarle, los millones, que le corresponden, porque a este hombre, el Estado, le debe millones, entonces, he querido referirme, a ese caso, porque de otros casos, la gente se cansa, de hablar, no se cansa, siguen hablando, y siguen pidiendo, y siguen exigiendo, esto, aquello, y lo otro, pero, los hay, de los que, nadie se acuerda, yo cité, el caso, de un trabajo, que hice, cuando yo podía escribir, de investigación, donde el 75%, de los presos, no habían sido juzgados, y el presidente, de la Suprema, de entonces, en su primer discurso, día del Poder Judicial, habló casi todo, lo de mi, investigación, no me mencionó, allá él, y su conciencia, pero lo que quiero decir, es que fíjense, y yo estoy hablando, de una cosa, de hace unos 15 años, o más, que se yo, y ahora me refiero, a este caso, de Luis Peña Valdés, 12 años preso, vamos a ver, qué va a hacer, qué va a hacer, el colegio, dominicano, de abogados, verdad, que en algunos casos, se torna bien fuerte, sólido, agresivo, y en otros casos, no le da seguimiento, porque, ¿por qué no se le dio seguimiento, a este caso, de Luis Peña Valdés, y cuántos otros casos hay, no puedo finalizar, sin reiterar, mi solicitud, mi campaña, para que se apoye, la candidatura, del doctor José Mármol, para el premio Nobel, de literatura, así lo hice, con Marcio Velón Maggiolo, me pasé, todo el tiempo, promoviéndolo, y nadie, dijo nada, y ustedes saben, que la academia sueca, exige, que instituciones, del país, que propone, lleguen, hasta Estocolmo, ahora, como en el caso de Marcio, no se hizo nada, ahora vuelve a primar, la envidia, el odio, el celo, vuelve a, vuelve a primar, la condición, maligna, del ser humano, ¿verdad? ese silencio culpable, y yo insisto, en que, el doctor José Mármol, califica, para darnos, un premio Nobel, que no tenemos, y que necesitamos, para prestigio, de la nacionalidad dominicana, de manera que, este comentario, lo finalizo, pidiendo, apoyo institucional, para este, notable hombre, de la, cultura dominicana, en sentido, en sentido, en sentido, y entonces, había una vez, un anuncio que decía, tal cosa, y donde están, en el que se yo, que, National Bank, que se yo, un banco que existía, ¿verdad? entonces, yo ahora pregunto, y el ciclón, ¿dónde está? Respuesta, en el negocio. ¡Ja, de la social noticia! ¡Gracias,